¡Buenas tardes familia! Bueno, nosotros somos los fulanos. Primero que nada, quiero un fuerte aplauso para toda la organización. Por favor, fuerte aplauso para todos los organizadores que hoy para hoy hicieron lo posible. Bueno, nada, vamos a cumplir con todos ustedes un par de temitas que tenemos en el repertorio. Y dice así. Somos los fulanos. Y las palmas arriba, las palmas, las palmas arriba. ¡Venga! ¡Bien fuerte! Dile que bailando te conocí, cuéntale. Dile que esta noche me quieres ver. Y cuéntale, cuéntale que eres el mejor. ¡Ah! ¡Ey! Cuéntale. Dile que esta noche es un niño a ver. ¡Ey! ¡Venga! Y cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que sí mejor que él, cuéntale que te entrego los campos, cuéntale que no lo quieres ver, y cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que sí mejor que él, cuéntale que te entrego los campos, cuéntale que no lo quieres ver, que quizás fue la noche la que te traicionó, el perfume de mi pelo que te contivó, ya no tienes excusa pa' tu traición que tú es de mi motivo. Bien abajo, todo el palo se melearon y dice, quizás te habla el oído hasta abajo, oíste hasta el juego de la pasión. Y si por mí no pidas perdón, digo que la bendiga, que lo perdone, que lo olvide o lo abandone, solo que a llorar no se compone, entonces a mí llame otra noche. Y otra, otra noche, otra, venga, otra, otra noche, otra, rico, otra, otra noche, cuéntale, cuéntale otra, otra noche, otra. Fuerde los aplausos para nuestra banda. Disculpen las fallas técnicas. Bueno, continuamos, continuamos con aléjate, aléjate, continuamos con aléjate, aléjate, venga, aléjate para todos ustedes. Eso. Aléjate de mí, no quiero verte, tu amor es una falsa que me lastima, contigo he tenido mala suerte y en mi corazón te siento como el final. Tú no me informas que me trate con desprecio y no me importa no en la forma en que te miras tú. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. Amores como tú no tienes presión, se encuentran al doblar de cada esquina. ¡Alejate de mí! ¡No te quiero ver! ¡Mírame a la cara y deja que te diga mentirosa y abandoné! ¡Venga! Bueno familia, saludos grandes para el Mayo Viana Gracias a él siempre estamos acá, todos los años Vamos arriba nosotros Bueno familia, nos vamos a tener que retirar con el último tema que muy prontito se viene en todas las plataformas digitales Youtube Un, dos, quince Ando buscando un amor Pero la noche desespera buscando un nuevo calor Pero la noche pasajera Fue casualidad Que en la oscuridad Perreando sola Te encontré Perreando sola Te encontré Y los caños 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 Y nos fuimos familia, muchas gracias por la invitación Esto fue una colaboración, bueno pato, todos aquí Así que nada, muchas gracias de corazón Chao